Ya en noviembre son las elecciones, así que es importante platicar acerca de la importancia del voto. Saludo con mucho gusto a nuestro amigo Carlos Martínez de ACT. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias por invitarme y muchas gracias porque este mensaje es muy importante para que la gente sepa. Claro que sí. Me gustaría que platicaras primero que nada por qué realmente es tan importante que la gente vote. Siempre queremos crear conciencia sobre este tema, pero ¿por qué es tan importante eso? Claro que sí. Lo que estamos viendo es que la gente en la comunidad del Valle del Río Grande no vota. Y cuando se trata de mejorar nuestra comunidad, de infraestructura, de mejor educación, salarios, empleo, todo se refleja en el voto, en los candidatos que corren y que nos representan. Así que lo más que tomamos conciencia de esto y votamos y escogemos las propuestas que en realidad nos benefician nuestra comunidad, lo más que podemos avanzar en nuestro valle. ¿Cuál crees que es el mayor mito? ¿Por qué crees que realmente la gente ha perdido esas ganas de salir a votar o que realmente ha perdido eso del voto? ¿Crees que falta información? ¿Crees que es porque creen que su voto no va a ser válido? ¿Cuál crees que es el motivo por el cual mucha gente ha dejado de votar o no está votando? Claro, es una combinación de todo eso. Lo que vemos es que mucha gente no tiene la información necesaria. Mucha gente se guía por los cartones que ven, los diferentes señalamientos que ven en la calle y a veces cuando van a votar no conocen a su candidato. Así que invitamos a que toda la gente investigue, que se informe, que busque información. Claro, como somos imparciales, le podemos dar una lista a todos los que están corriendo, pero no podemos entrar a detalle. Pero invitamos a toda la gente que investigue y se informe para que así pueda tomar una mejor decisión cuando vaya a votar. Muy bien, ustedes tienen una página de internet y me gustaría que nos dijeras qué es lo que puede encontrar ahí la gente, qué tipo de información viene o está publicada en esa página, en ese sitio web. Claro que sí, es www.aactnow.org. Y lo que puede encontrar ahí son las fechas. Fecha, el último día para registrarse para votar es octubre 6, que ya viene muy pronto y si la gente no está registrada para entonces, no va a poder votar en esas elecciones. También lo que va a encontrar ahí, y estamos tratando de trabajar con los diferentes departamentos de elecciones de los diferentes condados para poner todas las casillas que la gente sepa dónde puede ir a votar. Yo creo que también eso representa el hecho de que mucha gente no vota porque no sabe dónde tiene que ir a votar o incluso no sabe cuándo van a ser las fechas, sobre todo cuando hay que registrarse, que eso es lo principal, obviamente, registrarse. Así que yo creo que es el principal temor o la principal cosa por la que la gente no vota. Pero bueno, tenemos también un número telefónico en pantalla. Me gustaría que lo pusiéramos para que usted se comunique en caso de que tenga alguna pregunta. Ya sabe que es muy fácil solamente llamar al número que ahorita va a aparecer. Te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana. Gracias, muchas gracias. Esperamos tenerte muy pronto porque este es un tema de que tenemos que estar constantemente platicando. Claro que sí. Para comenzar a hacer que la gente realmente se involucre en estos temas que son temas que nos preocupan a todos. Claro que sí. Y queremos que cualquier pregunta nos llamen. Gracias. Muchas gracias. Usted que la pase excelente. Nos vemos.